¡Es que no le da la gloria! ¡Por la fiesta de la solida! ¡Es que no hay solida! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! ¡Dale gloria! ¡Aquí es que crece que la gloria va a hacer! ¡Tiene que saber qué crece! ¡Así que la gloria es primera! ¡Era primera! Hola mis panas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Hoy un día volvimos a Alta Córdoba, como lo prometimos aquel noviembre, cuando la gloria ascendió a primera división. Aquí estamos para ver un partido de la gloria en primera división. Y nada más y nada menos que nos vamos al Kempe para vivir este clásico de la ciudad contra Belgrano. Pero además vamos a vivir lo que es la previa, vamos a vivir toda la fiesta y después nos vamos a ir en el colectivo con toda la fiesta a la cancha. Así que los invito a que me acompañen a vivir este partido Instituto Belgrano. ¡Ah, qué carne! ¡Que un día te vivo, Rope! ¿Qué quieres comparar con el único de hoy? Bueno, aquí estoy con Brian. Brian me dijo, con él grabé el video en Navidad, cuando ascendió Instituto, en Navidad no es el noviembre, antes del mundial. También. Y estaba con la esposa, los hijos, lloraron de la emoción. ¿Qué ha cambiado en estos seis meses ahora en primera división? Nada, todo muy lindo. Ahora pasó con mi familia, más que todo con mi amigo, familia hermosa. Así que, bienvenido sea todo lo que venga a Navidad Plana del Lente. Y, contame, ¿cómo has vivido la cancha ahora con los clubes de primera, jugar contra equipos grandes? Y es una sensación muy linda. Después de mucho tiempo, volver a primera, compartir todo este partido, competir con todos los equipos de jerarquía, va a ser difícil este año, pero la idea es amoldarnos de acá al futuro. Y bueno, hoy clásico. ¿Se considera clásico Belgrano o quién es el verdadero clásico? El equipo que se de la ciudad se considera clásico. Se fue a morir, todos lo quieren ganar, tanto nosotros como ellos Belgrano. Así que, ojalá que se nos dé, que queden los tres puntos acá con la roja y blanca y va a ser todo un pestejo. No parás, con el único de la ciudad, ya lo dijo Pedro Macheta, La ciudad, la arcadona, ¿cuál era? Te creías el más popular. Me pregunto, ¿por qué te dejaste el nombre cambiar? Y un juez te empezó a manejar. No abandonaste, ¿dónde estás? de carne que un día te vimos romper, te querés comparar con el único de la ciudad. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Bueno, después de haber venido esa caravana desde Alta Córdoba hasta Alquempe, aquí estamos, ya llegamos, un montón de gente, hay una fiesta, la previa de este clásico cordobés, aquí andamos, mira, allá está Alquempe, ayer vinimos, pero bueno, hoy volvemos otra vez, bueno, ya pudimos ingresar un kilómetro, aquí una fiesta increíble, una fiesta total, como decimos siempre, y bueno, ya va ingresando la hinchada, todo el mundo corriendo, porque bueno, faltan diez minutitos para el inicio del partido, estoy viendo una locura acá, no sé, no sé qué decirles, de verdad. ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Y bueno amigos, aquí desde dentro del Mario Alberto Kempe, Victoria de la Gloria! No tengo más nada que decirles, miren la fiesta que acaban de vivir, la fiesta que vivimos hoy, me quemé el pelo con las bengalas, fue una locura, y bueno, nada más que agradecerle a la gente. Niño lámese, aquí está el para de... ¢daymás que agradecer a la gente intitucrido, pero mira, es amor. Vamos, ven, ve! Ya vienen diciembre, ascendieron, y ahora hoy ganaron el clásico del grano, ¿qué más les puedo decir? ¡Gracias! ¡Dale me gusta al video! Y nos vemos en una próxima cancha. ¡Dálelo y dale gloria! ¡Dálelo y dale gloria!